Los registros akásicos funcionan como una gran memoria universal de toda la existencia, representan un espacio multidimensional donde se almacena lo que vivió nuestra alma en sus diferentes reencarnaciones, y también lo que está viviendo en el presente y las cosas que potencialmente vivirá en el futuro. Es una zona energética fuera de esta dimensión y fuera del tiempo donde no existe el ayer o el hoy. Dentro de cada uno de nosotros se encuentran esos archivos del alma y por medio de una lectura de estos registros akásicos podemos conectar con lo más profundo de nuestro ser para hacer conscientes esos recuerdos. Esto nos permite superar y entender el origen de diferentes miedos, conflictos, ataduras, bloqueos y hasta problemas familiares. Podemos conocer las potencialidades que nuestra alma posee para optimizar su evolución en esta vida. Su proceso de atención nos permite descubrir el sentido de nuestra existencia y nos muestra los aprendizajes y las lecciones que aún tenemos pendientes. Es una manera muy efectiva de encontrar las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos en esta vida. Respuestas a temas laborales, de salud, sentimentales, de talentos o dones, de bloqueos, sueños, pesadillas recurrentes, vínculos con otras personas, proyectos de todo tipo y mucho más. Con esta herramienta logramos clarificar nuestros problemas cerrando todos los conflictos que nos están angustiando. Esta terapia nos permite trabajar sobre temas como desequilibrios energéticos, emocionales o psíquicos, relaciones tóxicas o conflictivas perturbaciones de la conducta, fobias, miedos, angustias o depresión, fracasos reiterados afectivos económicos o de cualquier otra clase de problema de salud que parecen resistentes a todo tratamiento. Es una terapia fácil de llevar a la práctica. No requiere equipamiento sofisticado ni tampoco ninguna clase de conocimiento previo. Genera efectos rápidos físicos, emocionales y energéticos. También te permite ayudar a los demás sin necesidad de tocar al paciente y puede realizarse a distancia. Quiero invitarte a realizar este videocurso online. Te enseñaré paso a paso desde cero todo sobre esta terapia, desde lo más básico, como la historia de los registros acásicos y como desde el inicio de los tiempos diversas civilizaciones los han utilizado, hasta ejercicios prácticos para elevar tus niveles energéticos y comenzar con los primeros pasos para canalizar las energías elevadas. Sabrás cómo realizar las preguntas correctas para interpretar las lecturas de la manera más efectiva. Obtendrás las respuestas que te permiten sanar y avanzar en tu camino de aprendizaje. Conocerás los métodos para alcanzar estados expandidos de conciencia con los que comenzarás a percibir la conexión con tu ser de luz. Aprenderás sobre las leyes espirituales del karma. Cómo realizar lecturas del futuro. Te detallaré también lo que debes saber para ofrecer estas terapias de sanación efectivas y seguras. Tendrás las herramientas para sanar emociones, vivencias dolorosas, tanto en ti como en los demás. Podrás aplicar rápidamente este recurso terapéutico logrando abordajes personalizados y efectivos, incluso a distancia de manera online. Como bono de regalo, te enseñaré a crecer y a promocionarte exitosamente en las redes sociales para que si lo deseas puedas promocionar tus servicios terapéuticos online a todo el mundo. Todo explicado en prácticos vídeos de acciones divertidas y dinámicas en un lenguaje simple y accesible. Podrás acceder en la comodidad de tu hogar desde cualquier dispositivo de manera libre e ilimitada y además estaré allí siempre presente en el sector privado para miembros respondiendo a tus dudas. Quiero que seas parte de esta hermosa comunidad. Si accedes a nuestro curso hoy aprovechas una promoción del 50% de descuento. Nos vemos del otro lado. Haz clic en el enlace de la descripción para ver el temario y acceder al curso de registro sacásico.